A la gaza, mangualé, mangualé, gualé ¿Qué es lo que dicen esos pichacocos? Oye, yo sé que están puestos pa' mí Sé que hay muchos que a mí me quieren ver mal Tienen el alma muy dañina Y en su corazón algo que me da grima Que Dios tenga misericordia Contenta gente que me odia Mientras más subo, más me tira Pero a mí me cuida el de arriba Que a mí me tiene making money, making money Y en relación es full de todo Rico, 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 rico Millonario trinco todo En making money, making money Y en relación es full de todo Rico, 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 rico Millonario trinco todo Me he tenido pa' la espana Muchos se me han mirado Por eso no confío Con mucha gente que andan a mi lado He tenido que gozar por lo mío Nadie a mí me ha ayudado Hay muchas veces que me he caído Y otras me he levantado Dicen que son tuyos Pero no es así Cuando te quedas sin nada Los que están ahí Por eso es que ya no creo en nadie No conozco a nadie Cuando atento a nadie Me enseño a mi madre Que Dios tenga misericordia Contenta gente que me odia Mientras más subo, más me tira Pero a mí me cuida el de arriba Que a mí me tiene making money Making money Relaciones full de todo Rico, 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 rico Millonario trinco todo Me making money Making money Relaciones full de todo Rico, 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 rico Millonario trinco todo Hey Ponle la pauta Habla ahora Esto no es pa' que quiere Loco viejo Esto no es pa' que pueda Hay cuanta gente que me da pena Que aburrecen con tanta demas Muchos que respiran envidia Y un ego que no lo deja avanzar en su vida Que Dios tenga misericordia Con tanta gente que me odia Mientras más subo, más me tira Pero a mí me cuida el de arriba Que a mí me tiene making money Making money Relaciones full de todo Rico, 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 rico Millonario trinco todo Me making money Making money Relaciones full de todo Rico, 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 rico Millonario trinco todo Ponle la pauta Ponle la pauta Tú no querías colores Pinchas como Puedo me trajo Ponle la pauta 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 Ponle la pauta